6 con 16 minutos. Oye, dice... Mira, escucha esto es un tema de transporte, ¿eh? Vamos a hablar ahora. Desde que nació el nuevo sistema de transporte de Santiago, el famoso tan Santiago, ha recibido críticas desde los ciudadanos hasta los políticos. Desde que nació. La mayoría de estas apuntan a la velocidad de los buses y al gasto que incurre el Estado en financiar el sistema. Millonario gasto. El ingeniero Leonardo Basso se dedicó a comparar nuestro sistema de transporte con el de Londres, sacando importantes conclusiones. Una de ellas es la utilización de las pistas solo buses. Y para hablar de esto y de esa mirada, tenemos precisamente aquí en el estudio a Leonardo Basso, investigador chileno del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Sí, además, doctor en estas materias, ¿verdad, Leonardo? Bienvenido a Palabras, sacan palabras. Así es, muchas gracias por invitarme. Oye, yo sé que es complejo el tema del trans-Santiago, pero ¿por qué no ha funcionado como debiera? ¿Cuáles crees tú que son los ítems principales, entre tanto? Esta es una pregunta súper antigua. Pero es que está todavía vigente. O sea, trans-Santiago salió de la UTI, pero sigue en urgencia. A nosotros nos habían prometido un sistema de clase mundial, y uno ve en la calle y no es un sistema de clase mundial. ¿Por qué falló? Si es que puedo tratar de explicarlo en tres segundos. Los políticos les gusta dividir esto entre fue un problema de implementación, o sea, la culpa sería la Presidenta Bachelet, o fue un problema de diseño, la culpa sería del Presidente Lago. Yo digo que un poco los dos, pero para mí esto fue un problema de diseño. Se nos prometió un Mercedes, un sistema de clase mundial. Pero después se nos dijo, pero no va a ser subsidiado. Así que todo el sistema se diseñó sin subsidios. Si tú miras en el mundo, ¿qué sistema de transporte público de una gran capital que funcione bien no está subsidiado y no encuentras ninguno? Bueno, son todos subsidiados. Entonces no estaba la plata. Y después, durante la campaña presidencial, Ricardo Lagos además promete que la tarifa va a ser igual a la anterior, a la que eran las micros amarillas. Entonces simplemente no había plata para hacer lo que se pretendía hacer, o lo que se prometió hacer. Y cuando antes circulaban 12.000 buses moviendo santiaguinos, entre buses oficiales y buses piratas, pero que trasladaban gente, pasamos a un sistema que tenía que tener 4.500 buses. Un tercio. Y como los contratos estaban hechos con pifia, y se les pagaba a los operadores por tener buses, no por tenerlos circulando, el 27 de febrero salieron a la calle 2.700 buses, donde antes habían 12.000. Así que no hay que saber demasiada matemática para entender que quedaba la crema. Y el problema que sigue es que hay contratos firmados. Entonces tú quieres mejorar esto, y cada vez que lo quieres mejorar, el 20 dice, pero yo tengo un contrato. ¿Y desde esa época ahí fue tan firmado? ¿2007? Y lo hemos modificado todas las veces, y cada vez que lo tenemos que modificar sale caro. Porque si yo tengo un contrato que me protege, y tú quieres cambiarme el contrato, entonces yo tengo que pagarte. Así que ha sido súper duro, y ha sido súper lento. Es un pozo de dinero, porque además de todo lo que se ha invertido, que es no sé cuántos millones de dólares, ya en estos años, casi diez ya, son los fondos de espejo. Claro. Mire, es un montón de plata, sin duda. No voy a convencer a nadie de lo contrario, pero si yo lo miro en porcentaje, del costo operacional de Transantiago, aproximadamente un 40% de subsidio. De eso, un tercio va a infraestructura, particularmente a metro. Y hay un montón de plata que va a cubrir la tarifa escolar. Entonces queda con un subsidio cercano al 25%, que además, porque nuestros operadores no han sido todo lo bueno que uno quisiera, está mal utilizado. Y si tú miras cuál es el promedio del subsidio del sistema de transporte público, Londres, Washington, Madrid, Barcelona, ninguno baja del 60%. Ninguno. Ya. Entonces, claro, uno se espanta con esta cifra, pero son las cifras usuales. O sea, nuestro subsidio es bajo. Ahora a mí me cuesta defender esta cifra de subsidio cuando los operadores lo están haciendo mal. Este es un discurso delicado. Los subsidios se justifican, pero queremos que lo usen bien. Y ninguna de las dos cosas se cumplen. Y, Leonardo, ¿cuál es tu estudio puntualmente? ¿Cómo es el comparativo? ¿Y qué cosas sacaste conclusiones para poder mejorar este sistema? Mira, lo que nosotros hicimos con mi colega Hugo Silva fue hacernos la siguiente pregunta. Típicamente los economistas de transporte, los ingenieros de transporte, piensan en dos o tres medidas que permitan hacer más masivo el uso del transporte público. Parto diciendo que haya un mayor uso del transporte público es una cosa deseable para la ciudad y para la gente por dos razones. Congestión. Mueves 80 personas usando un vehículo grande en vez de 80 autos. Eso evidentemente disminuye la congestión si tienen más gente en el transporte público. Contaminación. Un motor para 80 personas versus un motor para una persona. Entonces tú quisieras que el transporte público tuviese una mayor participación. Propuestas hay varias. Una de las propuestas ha sido, ¿sabes qué? Cobrémosle a los autos por circular. Más allá del permiso de circulación, que es una cuestión que se paga una vez, cobrémosle por circular en horas congestionadas. Lo que se llama la tarificación por congestión o la tarificación vial. Otra idea es si ya subsidiemos, hagamos el transporte público más barato, más accesible. Y la idea nuestra era, bueno, ¿y qué pasa con las pistas solo bus? Que funciona de otra manera. No funciona por precios. Funciona por calidad de servicio. Que los buses anden rápido y los autos mantengan su congestión. Liberemos a los buses de la congestión que los autos provocan. Y eso es deseable, porque si yo bajo a una persona del bus, significa un auto más, y un auto congestiona a 80, 100, 120 personas arriba. Entonces lo que hicimos fue ver cómo funcionaban esas políticas y cuál generaba mayores beneficios a la ciudad. Y nos encontramos con que las pistas solo bus es la mejor política en términos de si vas a implementar una, pistas solo bus. Permite que los buses anden más rápido y como los buses andan más rápido, permite ahorrar costo. De esta manera súper sencilla. Cuando los buses van más rápido, necesitan menos buses para llevar a la misma cantidad de gente dando vuelta. Hay algunas vías importantes acá que ya tienen. El solo bus en varias capitales del país. ¿Cómo está funcionando eso? Aquellas que están fiscalizadas funcionan súper bien. Y ese es un problema adicional. Las pistas solo bus, cuando están fiscalizadas, los buses mejoran muy importantemente su velocidad comercial, que es lo que a la gente le importa. Además, permite que el sistema de buses sepa cuánto se va a demorar. Y por lo tanto tiene frecuencia, tiene regularidad, que es algo que ganas adicionalmente. El problema está en la fiscalización. Requieren ser fiscalizadas los automovilistas al ver estas pistas que están vacías y que están vacías a propósito. Para dejar pasar los buses, tienden a usarlas. Y los taxistas son un problema. Los taxis en las pistas solo bus son un problema. Espérate, ¿pero los taxis que la usan están fuera de la ley aquí en Chile? ¿O se les permite como locomoción también? Zona gris. Es una zona gris. Ya. La propuesta de los especialistas, incluyéndome, es que los taxis no debiesen circular por las pistas solo bus. Ya, pero... Están prohibidos en los corredores segregados. Sí, ahí sí. Sí, como en Vicente Maquena, por ejemplo. Claro. Pero en las pistas solo bus aún no. No, porque andan. Y las motos en algunos países también pueden andar en pistas especiales como esta, ¿no? En algunas partes sí. Y tienen otros privilegios. Los dejan ponerse primero en la línea de tensión. Típicamente hay como un espacio... Sí, antes del semáforo. Claro. Porque tienen mayor aceleración y por tanto despejan antes. Y han servido también para descongestionar en algunos países, ¿no? En Asia o en algunas ciudades de Europa también. Sí, pero la alta tasa de uso de motos genera otros problemas y tiene que ver con accidentabilidad. En una moto esencial, tú eres esencialmente la carrocería. Así que no es tan claro que el avance hacia la moto o motoneta sea deseable desde el punto de vista social. Los accidentes son una cuestión grave. Oye, Leonardo, y después de haber también investigado prácticamente lo que ocurre en Londres, ¿qué otras medidas importantes podríamos aplicar además de fiscalizar las pistas de uso? A ver, las pistas solo... Una de las cuestiones que nosotros encontramos que decíamos era, bueno, hagámoslas todas. Pistas solo bus, subsidios, tarificación por congestión. Pegámoslas todas. Y lo que encontramos es que una vez que tú haces una de las tres, se complementan poco. Una vez que adoptas una, ganas la mayor cantidad de beneficio. Y las otras aportan, pero marginalmente. Las pistas solo bus tienen una gracia. Tú habrás visto, Freddy, que la tarificación por congestión no existe en Santiago. No está hecha. Se presentó un proyecto de ley del año 91 al Parlamento. Y ahí tapó. Ah, sí. Y subsidio pasa por el Parlamento y es un escándalo todos los años. Las pistas solo bus dependen del Serviu. O sea, basta con que el ministro decida y converse con Serviu y con las municipalidades y vaya con un tarro pintura y los designe. No requiere el Parlamento. Se pueden implementar de manera mucho más barata. ¿Por qué no se han hecho entonces que esto? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Solo decidia o hay presiones de algún tipo? Voy a ponerlo de la siguiente manera. Cuando tú pones una pista solo bus, haces que los usuarios de bus vayan más rápido y los usuarios de auto vayan más lento. Y los usuarios de bus y los usuarios de auto son personas diferentes en términos de estratos de ingreso. Y los minutos no son todos iguales en Chile. Hay unos minutos que son más importantes que otros. Y yo creo que eso es lo que está detrás de esta demora. Tú puedes calcular. Mira, ¿sabes qué? Si yo hago una pista solo bus acá, yo ahorro minutos de personas. Así que si no se hace es porque hay minutos que son más importantes que otros. No queda otra explicación. Sí tengo que decir que lo que yo recojo es que el actual ministerio tiene la intención de empujar las pistas solo bus bien fuertemente en el plan de inversiones de la Dirección de Transporte Público Metropolitana para los próximos tres años. Perfecto. Por último, Leonardo, y las otras pistas que tú también las hablaste de ella, las exclusivas de locomoción. Aquí en Santiago las tenemos en Avenida Grecia, por ejemplo, o en Vicuña Maquena. ¿Cómo han funcionado? ¿Qué te parecen a ti como experto? Los corredores funcionan bien desde el punto de vista del tráfico. Hemos fallado por otro lado. Cuando tú haces una intervención de ese tamaño, tienes que aprovechar de dejar algo en la comunidad, urbanísticamente. Y muchos de nuestros corredores agregados no dejan nada, por el contrario, son feos, son peligrosos, entonces la gente los resiste. Pero desde el punto de vista del tráfico funcionan bien. Lo que ocurre es que no quedan demasiadas avenidas en Santiago donde hay espacio suficiente para hacer infraestructura de ese estilo. Por eso que las pistas solo bus tienen la gracia de poder ser establecidas en muchas más partes porque requieren menos gasto en infraestructura. Y no son, claro, por eso tiene que ser más ancha la avenida para poder hacer una... Claro, y no quedan demasiadas... Y por eso, no quedan demasiadas avenidas donde eso se puede hacer. Y por eso el ministerio está recogiendo ahora la idea de las pistas solo bus y la quiere empujar. Y por último, ¿hay alguna capital o alguna ciudad de Chile puntualmente que sea ejemplo de que están haciendo las cosas bien o esto es un mal de todo el país? No, lo estamos haciendo demasiado bien en general. Ya, desde Arica hasta Buntarena con esta conversación. Lo que yo espero es que las otras metrópolis o ciudades intermedias chilenas aprendan de nuestro error acá en Santiago y partan bien desde el principio. Leonardo Basso, investigador chileno del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISIC. Leonardo, muchas gracias por tu entrevista. Muchas gracias, Freddy.